Hola lanzas, las fuerzas militares colombianas abatieron a Edison Jair Bermúdez, jefe de un grupo de las FARC que operaba en el suroeste del país y al que se le vincula con crímenes contra líderes sociales y policías, en una operación militar realizada en el departamento del Valle del Cauca. El presidente colombiano Iván Duque, que regresó al país luego de una correría diplomática en Europa y Asia, dijo este miércoles en el Comando Aéreo de Transporte Militar Catam de Bogotá que en la operación Ninfa, desarrollada en Bugalagrande, cayó alias Hugo, jefe de las FARC Dagoberto Ramos. Según Duque, el abatido era un homicida de líderes sociales, ambientalistas, policías, militares que dirigió un ataque a una unidad de restitución de tierras y secuestró soldados que desarrollaban labores de desminado humanitario. En septiembre del año pasado, al menos 20 militares dedicados al desminado humanitario fueron secuestrados varias horas por guerrilleros de las FARC en una zona rural del municipio Tuluá. Los soldados, según dijo el ejército, fueron sometidos, ultrajados y humillados y antes de dejarlos en libertad, los guerrilleros quemaron vehículos y elementos utilizados en esa labor humanitaria. El presidente recalcó que alias Hugo era uno de los criminales más buscados del país y un objetivo de honor para nuestra fuerza pública. Con su accionar, las FARC buscan quedarse con el control de todos los eslabones de la cadena de narcotráfico y también la minería ilegal, que les representan altos ingresos de estas economías ilegales. A las FARC Dagoberto Ramos se les atribuyen ataques y extorsiones contra la población del Valle del Cauca y su vecino valle, en donde asienta una gran cantidad de población indígena. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.